Es terrible lo que está pasando en la provincia de Chubut, una provincia que está tremendamente endeudada, como muchas, pero donde ha colapsado todo lo que es el sistema público, no sólo de educación, sino salud. La verdad que trabajadores y trabajadoras estatales hace meses que vienen dando una lucha muy intensa, porque está todo, como decía, colapsado. Y, por ejemplo, no se respetan los días de pagos mensuales, hay pagos escalonados, y esto fue todo a partir de julio, después de que fuera reelecto el gobernador Arcioni, que ellos tuvieron elecciones ahí en el mes de junio. La verdad que lo de ayer, nosotros decimos, bueno, todas represiones y detención injustificada es repudiable cuando se está luchando y peleando, reclamando pacíficamente por los derechos de trabajadores y trabajadoras. En este caso, lo simbólico es que detienen al secretario general del sindicato docente, del sindicato Atex. La verdad que, y aparte, bueno, creo que todos vimos por las redes la forma en la que fue detenido, tirado al piso, arrastrado. La verdad que simbólicamente es muy terrible que estemos viviendo esto en estos momentos. Y la verdad que toda la docencia y todos los trabajadores y trabajadoras estatales tenemos que estar así, ¿no?, de paro este día, porque, bueno, se viene sumando a lo que está pasando en Chubut, con esta lucha frente a este gobierno que es totalmente sordo a los reclamos.